Miren, esta noticia a mí me da, antes de mirar la pausa, me da pavor, me da miedo, me da terror. Una jovencita fue descuartizada, una adolescente, en Elías Piña. El verdugo estuvo acusado de matar a otra jovencita hace dos años. Se trata del haitiano Juan Félix Ubrí Caputo, quien mostró al ministerio público dónde enterró a esta bella joven. Dolor e indignación hay en esa población. Él es dominico haitiano, ella era reposesinada, descuartizada, y era de confianza a él, y estaba enamorado de ella, y parece que ella no le hizo caso. Pero yo me hago una pregunta. Ahora, antes de irme a la pausa. Ese señor va a la cárcel, al resort de la cárcel, allí hará un curso de conversión express. Irá a los cultos toda la semana, se arrepentirá rápidamente, hará todos los cursos artísticos, todas las cosas que pueden hacer. Hará macramé, se debe hacer macramé, cuidará conejos, perritos, todo lo que sea que hay en la cárcel. Para beneficio mutuo. Pero la vida de esta jovencita, ¿quién se la devuelve? Ese dolor a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, ¿quién se lo quita? La maldita justicia dominicana, la cual ha convertido a la cárcel en una especie de resort. Aquí tenga que haber una cárcel, donde ese señor tenga que estar parado 12 horas, por lo menos. 12 horas parado, o 15 horas, y no dejarlo ver la luz del sol. Y tener una comida, arroz vacío, con huevo apenas. Y tenerle en bandaloncillo a las 24 horas del día. Sacarlo al patio, por 5 minutos, 10 minutos, para que vea el sol, y trancarlo otra vez. Y en caso de que los derechos humanos critiquen, caerle a tiro a los derechos humanos. Matar a toda la gente que hable de derechos humanos en este país. Nayib Bukele. Bukele, en El Salvador. Hechido en Corea del Norte. En China hay una prisión en Japón. ¿Qué me hace miedo? ¿Por qué aquí no? No, aquí tiene que haber una prisión, la cual le digan la muerte, la devoladora de hombres. Con reglas tan estrictas, que tenga miedo la gente de ir hacia allá. Pero él va a llegar ahorita, la cárcel ya llegó. Se come su pan, se come su avena. Si sabe cocinar, logra cocinar unos dos o tres capos que están ahí. Y ya, ya sé, y ya. Pero va a durar 30 años vivo. 30 años vivo. Va a durar este fatal. Tranquilo. Y va a... El juez de ejecución de la pena. A pedir. Que lo lideren. Que él cumplió y se ha puesto todo bien. Y le va a mostrar todo el certificado. Ajá. Y el dolor de la familia. Ningún se ha certificado. Ni nada lo va... A quitar. Balaguer lo dijo. Y yo le creo. La constitución es un pedazo de papel. Por eso. Cuando macabón. El general. Moisés Alexander Anderson. Gobernador y general de Samará. Visitaba. La oficina de Ulises Zero. Lili. Le decía. Voy al cuarto a leer el libro. Pero que libro va a leer ese señor. Que era un analfabeta. Él iba a hacer sus porquerías. Sus necesidades. Y se limpiaba el trasero con la constitución de la república. Y yo le creo a Macabón. Le creo a Lili. Vámonos a una pausa. Y yo le creo a Macabón.